Nosotros vamos a hacer cuerdas de tripa. Mi hermano nos va a enseñar el proceso para poder encordar las guitarras antiguas. ¡Qué grosso! Quiero participar. Bueno. Esto es lo que trajeron ustedes. Tripa para hacer salchicha parrillera. Esto es el intestino del animal. En este caso el cordero. Mataban el animal y estaba el cuardero justo al lado. Entonces, el primer trabajo que tenemos que hacer con estas cuerdas es desenredar toda esta madeja y hacer todas cuerditas diferentes como estas. Así que bueno, acá tienen una para empezar. Yo ya había encontrado esta acá. Ah, bien, ya lo tengo. Cuando uno toca con un instrumento histórico, ese instrumento está hecho para otro tipo de cuerdas. Entonces, no es lo mismo por la cuerda de metal. De hecho, todos los instrumentos de Stradivari, todos esos están montados con cuerdas de acero, que no tienen nada que ver con cómo era el instrumento originalmente. Pero para eso le cambiaron el mango, le cambiaron la cadena, le cambiaron el alma. Uno, dos, tres. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!